Acariciaba un sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y siempre el amparo de tu risa leve, que es como un cantante Ella quieta me abriga, todo, todo se olvida El día que me quiera, la rosa que engana Se respira de fiesta, con su mejor color Y al viento la campana, dirá que ya eres mía Y loca a las contadas, se contarán su amor La noche que me queda, desde el azul del cielo Las estrellas en los años, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, habrán ido en tu pelo Luciérnagas curiosas, que verán que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonía Será clara la aurora, y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quiera, el día que me quiera El día que me quieras, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas en los años, no mirarán pasar Y un rayo misterioso, habrán ido en tu pelo Luciérnagas curiosas, que verán que eres mi consuelo El día que me quiera, del día que me quiera, el día que me quiera